Miren qué chulería señores, lo de la playa, el toro como les digo, estamos a nivel de sesión de fotos aquí las mujeres. Ese viene para acá, míralo, míralo. ¿Usted está soltero? Véngase para Isla Saona. Automáticamente, ¿cómo están los gringos bailando bachata? Y mira, ya los tigres de una vez. Eran parte de aquella prisión que tenía Trujillo aquí en la Isla Saona. Muchos de personas que han sentido, pero yo particularmente yo. No han sentido. Nos fuimos a visitar Isla Saona, pero esta vez iremos a la parte poco explorada de esta isla. Conoceremos el pueblo pesquero de Mano Juan, donde viven las personas locales. Y además de disfrutar de sus paradisíacas playas en muy buena compañía, conoceremos algunas peculiaridades de esta isla en cuanto al modo de vida de su gente, algunas historias trágicas e intentar entender cómo le cambió la vida a las personas de esta isla la apertura del turismo. Esto es debido a que este es el punto más visitado de toda la República Dominicana. Bienvenidos a la otra cara de Isla Saona. Momento épico, momento especial, no solamente por el hecho de estar en el lugar donde estoy ahora mismo, que es Valle Aive, rumbo a Isla Saona, sino por la compañía que tengo el día de hoy, que para mí es un privilegio. Aquí tengo a Brenda la boluda que todo el mundo la conoce. Figurita repetida viejo, los amigos del influencer, parte 5.000. Parte 125. La bella Alejandra por ahí, que ustedes saben que yo nunca la puedo dejar. Tomando mates. Y tomando mates. Y tenemos una invitada especial el día de hoy, la gran Vero, sí señor. Vero, yo no estoy tan repetida, es la segunda vez todo el día. Pero súper feliz de estar otra vez en República Dominicana. Este país a mí me encanta cada vez que llego, es increíble la energía de la gente como te recibe. Y qué bonito estar contigo y estar compartiendo con todos tus viajeros. Vero, ¿de dónde tú vienes hoy día? Porque Vero ha viajado tanto que no sabemos dónde tú acabas de llegar. Mira, me van a sentir un poquito ronca porque yo estaba en Qatar con un calor horrible. Me fui a Nueva York a cero grados y después a Aruba, Aruba, República Dominicana. Entonces mi garganta está como, ¿qué? ¿Dónde es que tú estás? Ella también va a estar haciendo un video en su canal, les invito a seguirla. Obviamente ya todo el mundo la conoce, no hay que presentarla mucho. Pero estoy seguro que el día de hoy va a ser épico. Así que dicho eso, nos fuimos contigo. La primera sorpresa del día es que notamos algo completamente inusual en el agua y nos dimos cuenta que estábamos siendo perseguidos por una manada de delfines. Ay, sí, sí, míralo ahí, ahí mismo están, no puede ser. ¡Guau! Míralo, delfines. Yo nunca los había visto y he venido mucho a esa zona. ¡Miren qué manera como nos reciben! ¡Qué increíble! ¡Guau! Míralo, míralo ahí donde están. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira, mira! Hasta la carita nos están enseñando, mira a ver. ¡Arrancamos bien! ¡Qué bendición! ¡Qué paita increíble, señor! ¡Viva la República Dominicana! Oye, memero, yo he venido como 50 veces y nunca he visto a este señor. ¡Nuevo lo delfines, señor! ¡Increíble! Míralo, míralo, saltando aquel, mira a ver, saltarín. ¡No! Solo un metro de distancia. ¡Míralo como brincó! ¡Mira, ese viene para acá! ¡Ese viene para acá, mira! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Nos viene a visitar! ¡Mira, viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Míralo! ¡Está ahí mismo, eh! ¡Míralo! ¡No puede ser! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No están dando un show a nosotros, eh! ¡No están dando un show literal! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Literalmente! ¡No están dando un show! ¡Míralo ahí abajo donde está! Míralo, ahí mismo, ahí mismo Aquí estamos en el Parque Nacional del Este Catuanamá El nombre proviene del indio que era el rey Cada indio tenía su casica Exactamente, sí, entonces Tenemos 465 kilómetros cuadrados de bosque Aquí nuestros animales salvajes son los cerdos Las serpientes Tenemos las iguanas también Después de la visita de los delfines Nos paramos en algunos spots poco explorados Donde hay tiempo para un chapuzón Y por supuesto, una buena sesión de fotos para las chicas ¡Que nadie te ha hecho baila! Dos, tres ¡Ay papá! Siguiente sesión de fotos ¡Una, dos, y Manasuala! Sí señor Y desde este punto finalmente llegamos al pueblo de Mano Juan Que yo en lo personal tenía muchísimo tiempo loco por conocer Ya que este sigue siendo de los secretos ocultos Que pocos dominicanos conocen de la isla Saona A mí me llamaba mucho la atención venir específicamente a este punto donde estamos ahora Porque este es el famoso pueblo de Mano Juan Ver cómo es que viven realmente las personas en este lugar en medio de la nada También interesante recordar que aquí dentro de Mano Juan también la playa es muy bonita O sea que aunque usted no la conozca porque no es el lugar donde llevan al turista No la menosprecie porque también es igual de paradisíaca que los otros lugares ¿Cuántos habitantes hay aquí en Mano Juan aproximadamente? Aproximadamente 250 personas Y todos digamos que viven de la pesca y del turismo De la pesca y del turismo Antes era solamente la pesca pero ahora ya estamos trabajando con el turismo ¿De cuánto tiempo tiene gente viviendo aquí por ejemplo más o menos? Para tener una idea Desde los 40 ¿De los años 40? Sí De la era de por ahí de Trujillo ¿Sabe que anteriormente andaban barcos de diferentes países? Si hubiese llegado a un país de Francia y había habitado la isla Pues la isla había sido francesa Ah, era como... Vamos a decir evitando una invasión Exactamente Entonces él la conozco Él quiso poblarla para que no vaya a venir gente a cogerla Exactamente Usted es de lo que vive aquí en Mano Juan Sí, yo desde mucho tiempo estoy viajando aquí ¿Y aquí la gente nuevamente de la pesca y eso y turismo ahora mismo? Y el turismo ¿Y viven tranquilos la gente aquí? Tranquilos, aquí así mismo, de la pesca y del turismo Miren, para que más o menos les de una idea De cómo es la esencia de aquí Oye, cómo están los gringos bailando bachata Y mira, ya los tigres de una vez le marchan, ¿eh? Porque ustedes saben cómo es Te explico yo a Vero que eso que está sonando ahí Son los famosos colmadones Entonces, como tú ves a los turistas allá bailando bachata Si te diste cuenta, los tigres no pierden tiempo Si vieran de dos segundos, ya encontraron un parejo O sea, si usted está soltero, véngase para Islas Abonas Automáticamente, eso es una realidad ¿Ese conocido de aquí es Isidro? Ese nunca me ha abandonado ¿Ese no lo abandones, Pedro? Sí, no, no Como se lo pegó de una vez a usted, ¿eh? Pues naturalmente hay restaurantes Hay lugares donde te venden artesanía Y también se pueden observar algunas de las casas Y algo que me cuenta Isidro también Es que ya tenemos luz eléctrica Correctamente, maestro Así mismo es, sí La van a inaugurar ya en otros días Ah, pero qué bueno Y ahí señal de internet también, por ejemplo O para llamadas Ya tenemos antena, tenemos antena Tiene antena, claro Para que más o menos entiendan por dónde va el asunto ¿Verdad que sí, maestro? Sí, así es Esta casita que vemos aquí atrás Es el futuro proyecto de Isidro ¿Cómo es la cosa, maestro? Para ellos entender Sí, aquí vamos a tener un restaurante Específico solamente de comida criolla Donde la gente va a poder venir a buscar su moro con coco Tengo hasta un proyecto de que tengamos lo que se llama la Arepa de Guayiga No sé si tú conoces la Guayiga Eso viene de lejos Guayiga es como la yuca Como si fuera una yuca Ah, sí Y algo muy típico dominicano Jaga, restaurante Jaga Sí, gastronomía típica dominicana Ah, mira, aquí ya tú sabes Tienen sus tiendas también montadas Que te venden chiles, teléfonos Cosas de pesca Cuando vienen a ver, venden ahí Hasta aceite de motor te venden aquí Mira, para que tú veas cómo es, señor Fíjense cómo era el sistema antiguo de aquí, maestro Era una llamada con esto que se hacía, mira El sistema antiguo de llamada aquí en Ila Saona Míralo ahí, que no es mentira Porque es ahora Mira, una cosa interesante también aquí en el pueblo de Mano Juan Que si uno sigue avanzando unos 20 minutos Hay una playa Que se llama Canto La Playa Así mismo se llaman Anoten ese nombre Eso sería interesantísimo también poder ir a conocerlo Por ejemplo, estas son de las casas donde se queda Isidro a ver si a dormir Estas son casas que la alquilan básicamente aquí Si usted un día también quiere hospedarse en Mano Juan Es posible también Había que darse una puerta por el pueblo de Mano Juan Entender un poco de qué vivía la gente Y qué cosas peculiares podían contar las personas locales Qué bonito ver cómo se han llevado a cabo emprendimientos Donde mucha gente ha montado restaurantes e incluso hospedajes a través de Airbnb Esa es una ficha clave de aquí en esa zona Digámoslo a Miguel ¿Usted es descendiente de los primeros colonos de aquí? De los primeros colonos El abuelo mío llegó de nueve años Narcisto Morales le decía Wow ¿Y usted recuerda el tema de la cárcel de Trujillo de aquí? Sí, está ahí Ahora hay vivienda Ah, ahí vivienda Bueno, hay algunos cuentos que se oían Que eran presos que Trujillo mandaba para acá Nada más hasta ahí sabemos Nada más hasta ahí El mejor no sabe más Hay mucha historia El mejor no sabe más Se dice que Trujillo en los años 40 visitó la provincia de Samaná Y vio cómo las personas vivían de la pesca Quiso implementar la misma idea Llevando a doce colonos para que habitaran la isla Saona Propiciándoles escuelas, centros de atención y una pequeña iglesia Y esto con el fin de que estas personas poblaran la isla Y evitaran así cualquier intervención extranjera Esto que yo voy a decir ahora es un poquito fuerte Pero yo creo que esto es parte de la realidad también de la isla Saona Todo esto que ustedes están viendo detrás de mí Todos estos barrotes Eran parte de aquella prisión que tenía Trujillo aquí en la isla Saona Tenía fama de que aquí se llevaban pues muchas torturas El que no conoce su historia está benditamente condenada a repetirla Ahora mismo lo que se ha reutilizado de nuevo parte de esa prisión Y hoy día viven personas aquí Pero creo que es una realidad que no retrata para nada El lado turístico paradisíaco que tenemos al frente Con estas playas paradisíacas Pues no deja de ser una historia que se vivió aquí Y que esperemos que más nunca se vuelva a repetir ¿Cómo está? Doña, lo que pasa es que usted tiene una fiera ahí ¿Fiera? ¿Para este quiero? Yo digo Isidro, pero yo recuerdo el tema de la cárcel Ok Y entonces me explicó que era por aquí mismo que estaba ese tema de la cárcel Estaba por otro lado No, no queda nada Todo fue remodelado Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Y no se siente ni una vibra, una vaina que la gente dice Al menos yo no he sentido nunca absolutamente nada Porque usted está con Dios Amén, así es ¿Verdad que sí, pastor? Así es, así es Yo he escuchado de personas que han sentido Pero yo particularmente yo ¿No has sentido? Nada Qué bueno Qué bueno Mi hija es profesora aquí en la isla Ah, mira Sí, sí Ah, porque aquí hay una escuelita también Sí, hay una escuela allá atrás ¿Y cómo cuántos niños van aquí? Y hay una clínica 40 niños 40 y pico, más de 40 ¿Hay mucha gente que se acoge, que se congrega ahí? Sí, sí Aproximadamente unos 40 Ah, pero usted tiene su matica ahí, su jardincito básicamente Bueno, viven tranquilos ustedes de aquí ¿Le gusta a usted? Una paz De los atracadores Libre de atracos y de nada raro Amén, amén Y luego de visitar a la señora, seguimos viendo más casas Coincidió con la salida de los niños de la escuela de Manojuan Pero había un momento importante que era el tema de la comida Por eso fuimos a uno de los restaurantes que se ha abierto al turismo Y hoy día brindan sus servicios a los visitantes Pescado frito, pescado al vapor, ensalada, tostones y arroz blanco Lo que le explicábamos a vero, que faltó la caraota venezolana Como diríamos, como dirían allá Yo le digo que no comina caraota en la playa Que dicen que comen caraota con todo O sea, la habichuela Habichuela Yo amo, amo la caraota, pero con pescado como Debate y déjenlo en los comentarios Si usted se comería el pescado frito en la playa Con caraota o con habichuela Como decimos nosotros Sí o no Yo soy del team que me lo como con habichuela Déjenlo ahí en los comentarios Mi parada obligatoria aquí en la saona Es esta que se conoce como Playa del Toro Inclusive mucha gente la cataloga como de las más bonitas de aquí De toda la isla Miren que chulería señores Lo de la playa El Toro como les digo Estamos a nivel de sesión de fotos Aquí las mujeres Pero miren lo tranquila que se ve el agua Y la verdad que es un espectáculo señores Yo creo que una imagen vale más que mil palabras Díganlo ustedes mismos Si ahora viene sesión de fotos también Alejandra Ustedes lo saben que eso no se puede quedar Respectivamente señores No puede faltar Así mismo es Respectiva sesión de fotos Ustedes en mente Tu segunda vez en República Dominicana Te faltaba ir a Saona Ya tú me dijiste que te la habían mencionado muchísimo Lo primero que había visto de Saona Y no es porque esté contigo Fue un video tuyo que me salió en YouTube Y yo dije Saona en República Dominicana ¿Qué es? Y cuando vi el video dije Tengo que ir a Isla Saona Pero la primera vez que vine No me dio tiempo Y dije tengo que regresar una segunda vez Para ir a Isla Saona Y que recibimiento La de los delfines El clima espectacular Impresionante Ha superado mis expectativas Estas son una de las tantas playas De Isla Saona Tú te fijas Aquí casi no hay mucho turista Sí Porque hay otras partes Que sí es donde normalmente Están los restaurantes Con todos los turistas Sí, eso iba a decir Que también se ve que es muy virgen Porque no es que hay muchos puestos De comidas Restaurantes Cosas para venderlo Es bien tranquilito Relajado Que quizás si vienes un lunes Un martes Hasta te lo encuentras solo Fácilmente Día de semana Pues seguimos señores Porque ahora lo que manda Es un chapuzón Así que hablamos Y luego de disfrutar De esta paradisíaca playa Nos esperaba La última parada del día Que era la famosa Piscina natural De la isla Saona Después que usted se bañó En una playa En otra playa Fue brincando De sitio en sitio Comió Bebió Digamos que este es El último lugar Ya aquí Tiene la opción De usar caretas Para hacer snorkel Y aquí tú puedes ver Estrellas de mar Inclusive si tienes suerte Tortugas Miren que chulería Entonces Cuando tú vienes Y encuentras las estrellas Que aquí ahora mismo Hay tres El capitán fue Lo suficientemente audaz Y miren como llegamos Allá abajo ¿Qué te pareció Más o menos La esencia De la isla Saona Yo quedé enamorada No solamente De los paisajes De los colores Sino también De la gente Qué bonito visitar el pueblo Que nos comentaban Que a pesar de que es algo pequeñito Que viven aproximadamente 200, 300 personas 200, 300 personas Viven netamente del turismo Y tienen ahí Sus recuerditos Sus pulseritas Es algo muy lindo Y sé que es una experiencia Que el que venga De cualquier parte del mundo Le va a encantar El dominicano Como buen anfitrión Que es Lo importante Es que ustedes Se hayan sentido bien Y que hayamos tenido Un bonito día Y una bonita experiencia Que fue exactamente Lo que pasó Así que recuerden Seguir a ver En su canal de YouTube Le voy a estar poniendo La información ahí Ella también está haciendo Un video de esta experiencia Posiblemente con otro sazón Muy diferente Al que estamos haciendo Así que Ya ustedes saben Y nada Si aún no han venido A República Dominicana O es la saona Les aseguro Que va a ser Una excelente experiencia Gracias William Por recibirme Espero tenerte pronto En Venezuela Así será En nombre de todos Los dominicanos Te mando un gran abrazo Ya que tú tienes Una gran fanaticada Por aquí Estoy seguro Que muchos estarán envidiando Ahora mismo Que yo esté aquí Al lado tuyo Un abrazo señores Seguimos ¡Gracias!